Patrocinado por Santiago Miagüetla. Nuestros compromisos se cumplen. Hola amigos del Tiempo Comunicaciones, mi nombre es May Cruz Santiago y te saludo el día de hoy, viernes 18 de agosto y te presentaré el clima del día de hoy de nuestra ciudad de Tehuacán, Puebla. El clima estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 14. En nuestra capital poblana tendremos chubascos por la tarde con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 12, con vientos de 18 kilómetros por hora. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet www.entiempocomunicaciones.com Que tengas un excelente fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!